¡Hola! ¿Cómo están chicos? El día de hoy les traigo un último vídeo antes del episodio de mañana. ¡Comencemos! El día de mañana veremos el penúltimo episodio de esta temporada. Como bien saben, el episodio se titula El Consejo Verde. Ha estado circulando una imagen que tiene una posible lista de spoilers acerca de ese episodio. Así que si no quieren ser spoileados sobre el episodio de mañana, dejen de ver el vídeo. Ahora para los que se quedaron, ¡comencemos! Comenzaremos la lista del spoiler con Alicent Hightower viendo como las hermanas silenciosas preparan el cadáver de su esposo para su funeral. Su hija Elena tratará de consolarla, pero se tendrá que retirar ya que la princesa Rhaenys Targaryen se hace presente. Después de haber sido encerrada en su habitación. Veremos esa escena del tráiler en la cual la princesa Rhaenys y Alicent conversan. En la cual Rhaenys le pregunta si alguna vez ha imaginado sentada en el trono de Yer. Luego se verá una escena entre madre e hijo. Donde Aemond le preguntará a su madre si ahora tienen que besarle el coño a la puta. Alicent lo envía a buscar a su hermano que no está en el castillo y seguro está en la ciudad. Veremos lo mismo con Otto Hightower ordenando a los gemelos Cargill que vayan de incógnito a las calles de Desembarco del Rey y busquen a Aegon. Se dice también que empleará los servicios de Misaria para la búsqueda de su nieto. Arric y Erric supuestamente descubren una red de tráfico de niños, de entre los cuales se encuentran algunos bastardos de Aegon. Lo que al parecer hace enojar a Erric Cargill, el cual tiene conocimiento de la violación de una de las sirvientas de la Fortaleza Roja a manos de Aegon. Finalmente Aegon es encontrado por los gemelos, pero logra escapar. Tiempo más tarde es encontrado por su hermano en un barco con rumbo a Essos. Según nos dicen, Ser Crispin trae de regreso a Aegon ante Alicent. Veremos la escena entre Alicent y Larys en la cual ella le pide un favor, lo que él le responde tendrá un precio. Todos los informantes de Misaria son acorralados, algunos incluso tienen hijos con cabello blanco plateado, los cuales serían algunos bastardos de Aegon. Lamentablemente todos terminarían perdiendo la vida en un incendio. Siguiente veremos la escena del Consejo Verde. Como ya sabemos, Alicent dirá los deseos de Viserys de que Aegon sea nombrado rey. Otto Hightower y Tylan Lannister quieren que Rhaenyra sea asesinada, ya que presenta el mayor peligro para el reclamo de Aegon sobre el Trono de Hierro. Solo el viejo Lord Lyman Visbury se opone, y veremos a Ser Ardido romperle el cuello. Aunque no estoy tan seguro acerca de eso, lo más probable es que le corte la garganta. Es posible que veamos el enfrentamiento entre Ser Harald Westerling y Ser Criston Cole. O también es posible que Ser Harald se vaya de la misma forma que Ser Barthes Anselmi lo hizo en Juego de Tronos. Errit Cargill también escapa a la Fortaleza Roja junto a la Princesa Rhaenys y se lleva también la corona de Viserys a Roca Dragón. Aegon es coronado en el Pozo Dragón, posiblemente con la misma corona del Conquistador. A Lysen le explica que Viserys cambió de parecer y lo quiso a él como heredero al Trono de Hierro. Aegon no le cree. Aegon es abuelado por la gente de Desembarco del Rey, cosa que asusta a Eleina. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que disfruten el capítulo de mañana. Eso ha sido todo y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.